Empiezo, va. Oye, una cosa. ¿Aún estás enfadado? Un poco, la verdad. Pero ya te pedí perdón. Fue un malentendido. Te prometo que el año que viene no volverá a pasar. No, es que el año que viene no voy a quedar contigo para pasar San Juan. Ojo, tío, pero tampoco creo que fuera para tanto, ¿no? Que no fue para tanto. ¿Por qué se hace una grasa la noche de San Juan? La idea es quemar cosas viejas. ¿Por qué? Trae buena suerte, dicen. No. Ahora vengo. ¿Dónde has ido? A quemar una cosa vieja. No, no, no te hagas la loca ahora. No, no, no. Gracias.